Es una de las celebraciones más tradicionales en la ciudad de Puerto Montt. Nacida desde Radio Relón Cabí, es una fiesta ya realizada antes en la zona central. Los que pasaron agosto una conmemoración para acompañar a nuestros adultos mayores que superaron las inclemencias climáticas del invierno y demuestran con alegría que les queda cuerda para rato. Para ello, decenas de músicos y bandas se ofrecen cada año para brindar este espectáculo gratuito organizado nada más que con mucho amor. Estoy feliz de que pude cantar para la gente mayor. Y la gente respondió súper bien, cantó y aplaudió. Como dije, agosto lo aporrea y septiembre se lo lleva. Así que todavía no puedo cantar victoria. Nosotros les llevamos, será más de 40 años. Todos los años, una vez en el calendario celebramos la pasada de agosto, llega septiembre, nueva vida para ellos. Lo hacemos con una tremenda devoción y lo hacemos gratis. Los artistas no nos cobran, el de Borreira no nos cobra. Y solamente pedirles larga vida a ellos, a nuestra sintonía, a la gente que tiene sus añitos. Donde hay que regalarles mucho más de lo que estamos en el día a día con ellos. En pretensión como esto, a ellos les hace bien. En fin, tratar de regalonearles todo lo que se pueda. Y gracias por estar ustedes con nosotros también. La realidad es que esto ya se hace bastantes años. Tengo el privilegio de estar y trabajar en este medio que junto con Marcia ya son los años que van perdurando y que hoy en día es una alegría tremenda hacerle algo distinto a nuestros abuelitos a lo que pasaron en agosto. Son momentos de alegría, son momentos de nostalgia para muchos que ya no están. Porque de repente sí, tenemos llamados, nos comunican de que ya el papá o el abuelo no van a estar para este año. Así que un saludo para esas hermosas y lindas familias y ser parte y sigan también siempre la sintonía de Revolcabí. Para eso estamos, esperemos que esto siga. Si no estamos nosotros, a futuro serán otras generaciones. Pero esa es la idea de darle alegría siempre a todos los abuelitos a los que pasaron en agosto. Aunque es una idea proveniente desde la provincia de Ñuble, el show de Los que pasaron en agosto está vinculado al corazón del sur a través de la radio Revolcabí, que junto con Reflecar los Cambios del Mundo también preserva las tradiciones. Muy gustoso estar hoy día compartiendo con más de 300 adultos mayores que son férreos, auditores de Radio Revolcabí, de las islas, de los sectores rurales y también aquí de Puerto Montt y otras comunas. Así que muy contento, muy linda la actividad, porque de una u otra manera también es acercar la radio a las personas, para que conozcan a sus locutores, quiénes son los que en el día a día lo acompañan en sus programas, en las noticias, todo lo que una radio implica. Así que muy contento de haber tenido la posibilidad el día de hoy de participar en esta instancia, que es una instancia que desde todo punto de vista se replica cada año cuando culmina el mes de agosto. Antiguamente quienes enfermaban en medio del invierno solían decir, estoy que no paso agosto, en alusión a los temporales, las escarchas y los días grises en esta etapa del año. De ahí el contraste con esta alegría de quienes quisieron asistir a esta fiesta. Estoy contenta, muy contenta, feliz, porque a mis años estoy feliz, porque pasar agosto es otro mundo ya para mí. ¿Y qué le parece que la radio Rebón Cavi te esté con esta tradición? No, está bien. Yo lo encuentro súper bien, porque nos alegra mucho a nosotros los adultos mayores. Sí, muy bonito, la Rebón Cavi igual es bien hecho. ¿Siempre la escuchas? Sí, la escucho. Y bueno, ¿cómo la pilló esta salida de agosto? ¿De agosto? ¿Cómo la pilló? ¿Cómo? ¿Así? Sí, porque hemos desgaitado, hartos jodidos, me ha tenido hartos achaques. ¿Ya? Y bueno, feliz porque pasé agosto. ¿Y qué? ¿Está quieta la haga la radio Rebón Cavi? Sí, mire, quería que la estaba escuchando, pero llegué tarde, porque vengo de allá de Lagunita, y la conducción para que esté en cambio, jodido. Y con el tijero llega tarde, pagamos el acto de escuchar a la Rebón Cavi. ¿Siempre escucha a la Rebón Cavi? Siempre escucha a la Rebón Cavi. Es mi radio favorita, porque la escucho para todos los mensajes, los mexicanos que dan. Nosotros venimos de Portamol, somos de Portamol. Yo soy de Portamol, somos pareja y ella es Valparaíso. Y aquí nos juntamos, es una historia muy bonita. Ya estamos más de 11 años juntos. ¿Más de 11 años juntos? Y somos viudos los dos. Ah, pero mire qué historia. Sí, yo soy pensionado y ella trabajó hace mucho aquí en el centro. Pero estamos bien y felices, así que estamos pasándola bien. Y pasando esto que es medio difícil, caerlo con tantos golpes. ¿Su nombre igual es? María Aztepe. Aztepe. ¿Cómo le ha parecido? Ah, lindo. Yo primera vez que vengo. ¿Primera vez? Sí, primera vez, pero muy lindo. Lindo, lindo. Vengo de La Vara. ¿De La Vara? La Vara es de Guar, por eso que están, 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 me acuerdo bien, porque... Ah, que caiga igual, bonito. Sí, sí. ¿Qué le ha parecido este espectáculo? Muy bonito. ¿Primera vez que vengo había venido? Uh, siempre he venido. Sí, siempre he venido. ¿Qué le ha parecido esta experiencia el día de hoy? Bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Súper linda, porque primera vez que estoy aquí, el año pasado vine también, pero no alcancé asiento. Estaba súper lleno. Sí, pero ahora sí, y me parece súper espectacular que hagan este tipo de cosas para nosotros los adultos mayores, y lo importante es que pasamos juntos. Primera vez que vengo, está muy bonito. ¿Cuál es su nombre? Lidia. ¿De dónde viene Lidia? De Chamisa. ¿De Chamisa? Sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Le gusta? La experiencia, sí, muy bonita. Estoy en honor acá de mis viejitos, que ya no están. Vino a representar a sus padres. A mi papá y a mi mamá, que ya no están. Muchas gracias. También yo soy María, también vengo por primera vez, pero me gusta mucho, muy lindo. Y en honor a mis padres igual, mi mamita, mi papito, que no están. Y por eso estoy, estamos acá igual. Cabe mencionar que si bien el mes de septiembre llega con más luces, también arriba con escarcha y viento. Mientras que la inminente llegada de la primavera puede propiciar la presencia de polen, así como de bacterias. Por eso, aunque hayamos pasado agosto, no debemos desabrigarnos ni exponernos, sino guardar energía para poder además disfrutar de todas las fiestas que siguen durante lo que resta de este año 2023.